La verdad siento orgullo, felicidad de estar en el club en el cual soy hincha, todo el mundo lo sabe. La verdad que vengo en búsqueda de, primero que nada, recuperarme yo mentalmente, después poder aportar al equipo, que es lo más importante en todo esto, poder sumar de donde me toque y poder conseguir todos los objetivos que se proponga el equipo, que obviamente es conseguir campeonato. Es un equipo muy grande y tiene que jugar para eso. Hace un tiempo largo que vengo con mi cabeza de que no estoy disfrutando del fútbol y la verdad que cuando uno no disfruta del fútbol puede tener lo que sea, que eso para mí pasa a segundo plano. La verdad, sí estoy haciendo un esfuerzo muy importante en lo económico, tanto como así lo está haciendo Peñarol, tanto como lo hizo Santo Laguna, en aceptar, en fijarse en mi persona, que creo que va más allá de lo deportivo, lo económico y bueno, yo creo que eso es lo más importante, poder venir a recuperarme, como te digo, recuperar esa confianza, esa pasión por el fútbol que siempre sentí de niño, poder disfrutar de mi familia y nada, poder entrar a la cancha y sonreír, disfrutar de la pelota, que para mí es lo que me hace más feliz. Yo a Mauricio ya lo conozco, lo tuve en defensor, sé cómo trabaja, después, como digo siempre, yo estoy a la orden donde él esté dispuesto a oponerme, si tengo que estar afuera de la cancha, voy a estar afuera de la cancha, si me mete en la posición que él vea más conveniente, lo voy a tratar de hacer de la mejor forma, pero en una posición que a mí me gusta jugar mucho más y me siento más cómodo, obviamente es extremo izquierdo, pero con la libertad de moverme, porque no soy un jugador que juega solo por la línea. Bueno, la verdad que es una emoción, felicidad, orgullo, son muchas cosas las que pasan por mi cabeza en este momento, un sueño de chico, como ya han salido fotos de mí en los aromos de cuando era chico, y bueno, ahora ya de grande volver a lo que es el equipo de mis amores y el de mi familia, es indescriptible, la verdad. Vengo bien, venía entrenando con el equipo, hice toda la pretemporada, así que lo principal es adaptarse a lo que es el grupo, lo que pide el entrenador, y bueno, esperemos que se cumplan todos los objetivos que tiene trazado el club. Gracias.